Traigo penas en el alma, penas que me hacen llorar, penas que me hacen sufrir, penas muy sentimentales. Traigo penas en el alma, penas que me hacen llorar, penas que me han causado la muy ingrata mujer. Estas penas me están acabando, estas penas me están matando, los deseos de volver a ver a quien yo di todo mi querer. Música Traigo penas en el alma, penas que me hacen llorar, penas que me hacen sufrir, penas muy sentimentales. Traigo penas en el alma, penas que me hacen llorar, penas que me han causado la muy ingrata mujer. Música Estas penas me están acabando, estas penas me están matando, los deseos de volver a ver a quien yo di todo mi querer. Música Gracias por ver el video.